Ya, ya, jago, jago, ya Ya, ya, jago, jago, ya Isa leía, Isa sobole leía Ewa una soco a sayanique, Iko Isa leía Ewa una soco a sayanique, Iko Isa leía Isa leía, Isa leía Isa sobole leía Ewa una soco a sayanique, Iko Isa 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 leía Ewa uma soco a sayanique, Iko Isa leía Siempre está aquí, olía, glía, olía Y usted Pisa, leía, pisa, leía Pisa, sobole, leía Pisa, leía, pisa, leía Pisa, leía, pisa, leía Pisa, leía, pisa, sobole, leía Pisa, leía Pisa, leía, pisa, leía, 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 pisa, leía, pisa, leía Umi no muleka adilia ole Umi no muleka adilia ole Umi no muleka adilia ole Umi no muleka adilia ole